El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la Asamblea Regional en este año tiene un lema tomado de un salmo de arrepentimiento, un salmo de conversión. En la numeración de nuestras Biblias es el salmo 51. En la liturgia de las horas, que tiene un pequeño cambio en la numeración, aparece como el famoso salmo 50. El Rey David pasa por la experiencia del pecado. Se descubre a sí mismo como profundamente pecador. Descubre que el pecado tiene una raíz profunda en su vida, que no es un accidente, que no es un momento, que es algo que lleva adentro. Y esa experiencia le lleva entonces a una oración profunda. Ahí está la primera enseñanza para hoy. El descubrimiento de la profundidad del pecado lleva al descubrimiento de la profundidad en la oración. Es algo que no resulta ajeno para muchos de nosotros. Cuando verdaderamente descubrimos la profundidad de nuestra incoherencia, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, también descubrimos la profundidad de nuestra necesidad de Dios. Y desde esa profundidad brota una plegaria, brota una súplica. Entre tantas cosas que dice el Rey David en ese salmo 50, está la frase que sirve de lema a nuestra asamblea regional en este año. Renuévame por dentro con espíritu firme. Renuévame por dentro con espíritu firme es también el programa que tenemos para nuestras enseñanzas de hoy. Es decir, son tres enseñanzas con la bondad de Dios. La primera, renuévame, la segunda, por dentro, y la tercera, con espíritu firme. Ahí las tienes las tres. Nos vamos a guiar por la palabra de Dios como corresponde en toda reunión de creyentes. Y para la primera parte, para ese renuévame, tomamos un texto que estoy seguro que ya nos ha visitado en otro momento en la vida. En hermosa coincidencia, aunque no es coincidencia, es más bien la acción del Espíritu. El Padre Pepe, dirigiendo la meditación y adoración al principio de esta jornada, ya mencionaba ese texto. Yo me he quedado asombrado, porque no hemos hablado del asunto. Se trata del capítulo número 12 de la Carta a los Romanos, especialmente ahí donde están los primeros dos versículos. Esos dos versículos son el programa de nuestra reflexión en esta primera enseñanza, la enseñanza Renuévame. Luego de un breve descanso, tendremos la segunda enseñanza, por dentro. Renuévame, por dentro. ¿Qué quiere decir ese dentro, esa interioridad? Y luego, en algún momento, ya después en la tarde, tendremos la parte del Espíritu firme. ¿Cómo Dios nos va llevando? Porque las palabras que nos daba don Santiago en su saludo, tienen mucho que ver con lo que vamos a reflexionar en esa última parte. Una y otra vez, el Señor confirma su presencia, su acción, su ternura y cercanía con nosotros. Bueno, el texto de Pablo, Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mis hermanos, está pidiendo el apóstol Pablo lo siguiente. No os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y eso es lo que nosotros queremos, es lo que ya le hemos pedido a Jesús, a Jesús Eucaristía, en la plegaria de la mañana. Lo que queremos es la renovación de nuestra mente. Y el apóstol Pablo nos da una luz preciosa en ese versículo segundo, del capítulo 12 de su carta a los romanos. Romanos 12, 2. No os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos por la renovación de vuestra mente. Obsérvese, por favor, cómo van unidas las dos cosas. Por una parte, no os acomodéis al mundo presente. Y por otra parte, transformaos por la renovación de vuestra mente. Solamente, desacomodándonos del mundo presente, podemos llegar a la renovación de nuestra mente. Y esto es bien interesante, porque nos invita a pensar, de qué tenemos que desacomodarnos. Por qué el mundo presente, lo llama así Pablo, por qué ese que él llama el mundo presente, no es casa apropiada para el cristiano. ¿Qué es lo que tiene ese mundo presente? Que lo convierte en un lugar inhóspito para la fe, o en un lugar seductor y tramposo para la fe. O en un lugar que adormece, anestesia, enferma, disminuye, empobrece, amenaza a la fe. Que es exactamente lo que Pablo descubre en ese mundo presente, y que le hace decir, no os acomodéis a ese mundo. No os acomodéis a ese mundo. Antes bien, transformaos. Hay que destacar una cosa, cuando se dice, no os acomodéis al mundo presente, se nos está poniendo en una tarea, que yo llamo tarea permanente, de peregrinación, de éxodo, el cristiano está en una dinámica permanente, en una espiritualidad permanente de éxodo. No hay una etapa en la historia de la humanidad. No hay un lugar en esta tierra, en el que deje de ser válido lo que nos ha dicho Pablo. Eso significa, que si aceptamos esta palabra, que más que de Pablo, es el Espíritu Santo de Dios, tenemos que decir, que vivimos en un permanente éxodo. ¿Dónde está el peligro del mundo presente? Pues, Pablo lo menciona de distintas maneras, en distintos textos. Y yo voy a tratar, apoyándome en él, y apoyándome en algunos de los signos de nuestro tiempo, como los ha presentado el Papa Juan Pablo, como los ha presentado el Papa Benedicto, y como se ha presentado en los documentos preparatorios al sínodo de la nueva evangelización, con motivo del año de la fe, yo quiero presentar un poco, en dónde puede estar ese veneno del que Pablo llama el mundo presente. Lo mejor, es hacer una pequeña lista, de cosas concretas, de cosas específicas. Por ejemplo, tomemos la palabra normal, normal, o tomemos la palabra natural, o tomemos la palabra felicidad, o la palabra amor, o la palabra vida. De hecho, esas cinco palabras, son las que me van a interesar en esta meditación junto con vosotros. Porque resulta, que cada una de esas palabras, se lee de manera muy distinta, en el diccionario del mundo presente, y en el diccionario de nuestra fe. Mira, por ejemplo, la palabra normal. ¿Qué es lo normal? En el diccionario del mundo presente, tú ahora tienes que imaginar que dos diccionarios. Vamos a decir que lo que está aquí en mi mano derecha, tú tienes una imaginación portentosa, entonces tú ya estás viendo aquí un libro, un libraco, que se llama Diccionario del Mundo Presente. Y aquí, en mi mano izquierda, que queda a tu derecha, en mi mano izquierda, te vas a imaginar que yo tengo el diccionario de nuestra fe. Diccionario del Mundo Presente. Diccionario de nuestra fe. El diccionario del Mundo Presente tiene muchas, muchas palabras, como todo diccionario que se respete. Pero de todas esas palabras, en esta reflexión nos van a interesar cinco. Y vamos a mirar esas cinco palabras en el diccionario del mundo presente, y luego en el diccionario de nuestra fe. A ver, ¿qué encontramos? La primera palabra que a mí me interesa, y no voy en orden alfabético necesariamente, es la palabra normal. Resulta que en el mundo presente, se considera como normal aquello que es el comportamiento de la mayoría. Es decir, lo normal equivale, en ese diccionario del mundo presente, lo normal equivale a lo común. Las cosas que se vuelven comunes, se consideran normales. Ese es el sentido de la palabra normal en el diccionario del mundo presente. Entonces, si algo lo repite mucha gente, si un comportamiento lo tiene mucha gente, ese comportamiento se considera normal. Si algo se repite en todas partes, eso se considera normal. Y si algo se considera normal, entonces, tiene que volverse legal. A ver, si nos estamos entendiendo, y para dónde va esta reflexión. Lo común se vuelve normal. Lo normal se vuelve legal. Cuando algo se vuelve legal, lo contrario se vuelve ilegal, ¿no? Entonces, ya ves cómo va esto. Si algo se repite, es normal. Lo que es normal, se vuelve legal. Y lo que es contrario a lo legal, se considera ilegal y queda prohibido. ¿Qué tipo de cosas se vuelven comunes? ¿Quién tiene poder para crear lo común? Porque lo común, y aquí es donde está el veneno del asunto. Lo común se puede crear. Lo común se puede producir. Lo común se puede generar. Y el que tenga poder para crear lo común, tiene poder para establecer lo normal. Y el que tenga poder para crear lo común y establecer lo normal, tiene poder para crear lo legal. Y tiene poder para declarar ilegal lo que contradiga esa manera de pensar. Entonces, estamos entrando aquí en un terreno. Un terreno de sombras. Un terreno donde aparecen cosas bien interesantes. Pero esto ya requiere un ejemplo. Dejemos así el nivel abstracto y vamos a lo concreto. Bueno, pues dentro de lo concreto, hablemos de cómo se crean las cosas normales. Las cosas se vuelven normales si se repiten muchas veces. Las cosas se vuelven normales si se presentan en distintos escenarios. Las cosas se vuelven normales si los que son líderes o referencia social las proclaman como tales. Y las cosas se vuelven normales si se vuelven simpáticas o agradables. Esas son las estrategias principales para crear lo normal. Entonces, yo voy a hablar de mi país. Yo voy a hablar de Colombia. Y voy a hablar de la historia en mi país, la historia de la actitud social frente a las personas que tienen tendencia y práctica homosexual. Es un ejemplo. Resulta que cada vez más en mi país en la televisión empiezan a aparecer escenas homosexuales de mujeres, de hombres. Cada vez más en mi país hay personajes de cierta relevancia, de cierta prestancia, de cierta autoridad hablando a favor de la relación homosexual o presentándose ellos mismos como homosexuales que acaban de salir del clóset. Además, hay una serie de programas típicamente las llamadas telenovelas en las cuales empieza a ahondar el afeminado simpático. Pero es que es chistosísimo. Después de que las tapas, las portadas de muchas revistas han presentado modelos bellísimas que se besan entre ellas, después de que en las telenovelas han salido no sé cuántos afeminados graciosísimos, después de que tantas celebridades han dicho que bueno, que tienen que salir del clóset, la actitud social cambia. Eso se llama ingeniería social. Eso se llama creación de lo normal. Después de que la gente ha visto 40 horas de televisión en distintos momentos, no seguidas, 40 horas de televisión donde lo homosexual es normal, entonces ya lo considera normal. una vez que está normal, entonces pasa a ser legal. Ya te lo aprendiste, pasa a ser qué? Legal. Y una vez que es legal, hablar cualquier cosa frente a lo homosexual se vuelve ilegal. Ya te lo aprendiste, ya te lo aprendiste. Desde donde yo estoy, aquí en este estrado, yo veo la actitud vuestra y apenas he dicho que voy a dar un ejemplo de la homosexualidad, 16 personas según mi cuenta se han acomodado en la silla. Como diciendo padrecito, padrecito, se está metiendo usted en un terreno que usted si sabe a qué país ha llegado o no. no es la primera vez que me pasan ni tampoco es la primera vez que vengo a España ni es la primera vez que la gente se acomoda en la silla, así que tranquilos, aquí tranquilos todos. Eso es la creación de lo normal. ¿Y quién está detrás de la creación de lo normal? Pues el que tenga plata, poder e intereses. así se crea lo normal en el mundo presente. Y cuando tú has creado lo normal, después creas lo legal. Y el que se quiera oponer los trituras, porque es ilegal oponerse a eso, porque eres un intolerante, porque eres un homófobo, porque eres un peligro para la sociedad. Yo tengo que tocar este tema en esta asamblea porque yo no sé cuántos años le quedan a España en que esto se pueda decir en una asamblea. Yo no sé si en la asamblea que se celebra en el 2015 o en el 2020, suponiendo que los mayas estén equivocados, yo no sé si en la asamblea que se celebra en el 2020, el padrecito o quien venga aquí a predicar si podrá hablar así, porque seguramente ya para esa asamblea si empieza a hablar así el padrecito entra a la guardia civil y dice oiga usted se calla y se acabó. A usted no se le vuelve a dar visado. A ver, bajen, bajen el tipo ese de ahí, es un intolerante, es una amenaza para la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Se logra con un mecanismo muy sencillo, crear lo normal para producir lo legal para proscribir lo ilegal. Ese es el mecanismo. ¿Estoy hablando de ciencia ficción? No. Estoy hablando de lo que está sucediendo en España, en Colombia, en Canadá, en Australia. Estoy hablando de lo que está sucediendo en Paraguay, en Costa Rica, en México, en cada país y en cada lugar hasta donde la gente se deje, hasta donde la gente permita. Hay lugares, para mí es un ejemplo mundial, Costa Rica, hay lugares donde la gente defiende lo suyo y no se dejan. Hay otros lugares donde se dejan anestesiar más fácil, se van dejando llevar, 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 llevar. Y la mentalidad de lo normal sirve para todo, para todo. Constantemente nos están sondeando, a ver hasta dónde permitimos. Entonces, ya por ejemplo, tuviste las noticias, ya por ejemplo, en Brasil, ya una notaria celebró matrimonio entre un hombre y dos mujeres. Ya, está celebrado. en Brasil está celebrado ese matrimonio. Pero lo mejor es esto, lo mejor de esa historia es esto. ¿Cuál es el argumento que ha utilizado la notaria para celebrar ese matrimonio y registrarlo? Ella ha dicho, no corresponde al Estado entrar en las opciones afectivas de adultos conscientes. ¿Se te parece en algo a la argumentación que ha vuelto por ahí? ¿Sí se te parece o no? No corresponde al Estado entrar en la afectividad en el mundo de las opciones de los adultos. Con ese argumento, pues tú puedes casar tres hombres, cuatro mujeres y un perro. ¿Claro? ¿Supuesto que el perro sea mayor de nada? ¿Entra? ¿Entra por igual y ahí está? Entonces, en un colegio en Canadá me he encontrado con lo siguiente, porque es una de las bendiciones, oportunidades o sufrimientos, según lo mires, de poder predicar en distintos países. En el último año y medio, desde Canadá hasta el sur de Chile, con alguna visita a vuestro amado país. Bueno, entonces resulta que en Canadá parea. A ver aquí, los que sean papás, hay varios papás, ¿no? ¿Quiénes tienen hijos menores de 10 años? Por favor, levantar la mano. Hijos menores de 10 años, mira, hay varios. Nietos menores de 10 años, hay varios, hay bastantes, muy bien. ¿Bismietos de 30 años, por favor? Bueno, no pregunto más, de acuerdo, ya vi las caras, ya vi la gente acomodándose en la silla, ya no pregunto más. Suspendo la pregunta por tatarabuelos. Entonces, Canadá, tarea, a ver niños, niños, atentos a todos, atentos a todos, tarea para mañana. Para mañana, niños, estamos en nuestra clase de diversidad, pluralismo, aceptación, acogida a sociedad moderna. Para mañana, la tarea es esta, traeréis una historia, vais a escribir, cada uno va a escribir, un pequeño cuento, y tu cuento tiene que ser o de un niño que se vuelve niña, o de una niña que se vuelve niño. Esa es la tarea para mañana. Mira, esto no es ciencia ficción, es que ya ha pasado. Y el matrimonio de tres tampoco es ciencia ficción. Entonces, claro, algún papá ha dicho, oiga, esa no es tarea para mi hijo. Respuestas del colegio. Si usted es intolerante, usted tiene riesgo de perder la custodia de su hijo. Mira, esto llega hasta donde lo dejen llegar, a ver si me entiendes lo que te estoy diciendo. Eso llega hasta donde tú lo dejes, y si tú te quedas quieto, y si España se queda quieta, y si Andalucía se queda quieta, pues, de aquí a tres años, a cuatro años, a cinco años, no se puede hablar de esto. No se puede hablar. En Escocia, en Escandinavia, ya han encarcelado pastores protestantes por leer los textos de la Biblia que van en contra de lo normal y lo legal. Entonces, yo por eso tengo que predicar pronto. Porque después no me van a dar el visado. Usted tiene una entrada a prisión señalada por la Guardia Civil como personaje peligroso para la sociedad que queremos ser en el siglo XXI. Usted no puede volver a entrar a España. Yo ya estoy esperando que eso me suceda. Así están las cosas. Y van a llegar allá y van a llegar peor si tú lo permites. Porque esto llega hasta donde tú lo permitas. Y entiéndelo bien, hasta donde tú lo permitas. Los países que han sabido oponerse, los países que han entrado en un diálogo directo con sus políticos, que han entrado en un diálogo directo con su gente, esos han frenado mucho de esto. Entonces, ahora entiéndese un poquito por qué la palabra normal es una palabra peligrosa. Porque normal es abortar, eso es normal. Mira, es tan normal que el mismo ayuntamiento que paga para que haya luz en las calles de Sevilla, el mismo ayuntamiento que paga un sueldo al policía o al que sea, ese mismo ayuntamiento paga el aborto de tu nieta. Ahí está. Y es el mismo dinero de tus impuestos. Y eso hasta donde llega, hasta donde tú lo permitas. Si tú, si tú lo permitas, eso sigue, eso sigue, sigue y sigue. Entonces, lo normal en el mundo presente es eso. Es este diccionario. Bajemos un poco este diccionario y subamos el otro diccionario. ¿Qué es normal de acuerdo con nuestra fe? Pues lo normal de acuerdo con nuestra fe es lo que sirve de norma. De ahí viene la palabra. Normal es lo que sirve de norma. Y la norma de donde viene, la norma no la da el hombre. La norma viene de manera próxima de nuestra naturaleza humana y la norma viene de manera remota de Dios. ¡Ah! Ya viene usted con Dios. Quédese usted ya con su Dios. Ahí está el punto precisamente. Resulta que lo normal que puede ser creado por medio del poder y por medio del dinero no puede ser compatible de acuerdo con lo normal y que tiene su sustento en la naturaleza del ser humano en la naturaleza de las cosas y finalmente en el plan de Dios. Entonces ¿qué nos ha dicho San Pablo? Nos ha dicho no os acomodeis al mundo presente pero ese es un problema gravísimo que San Pablo nos diga eso me parece un problema gravísimo porque si San Pablo nos dice que no nos acomodemos al mundo presente ¿ahora qué vas a hacer tú con las opciones que tengan tus hijos tus hijas tus sobrinos tus sobrinas tus nietos tus nietas? entonces eso significa que creer en Jesucristo es ponerse en una situación incómoda uno no va a gobernar la vida a nadie ni es lo que pide la Biblia ni se puede en la práctica tú no vas a poder gobernarle la vida ni a tu sobrina que quiere abortar ni a tu nieto que dice bueno yo yo creo que este clóset está muy estrecho tú no le vas a poder gobernar la vida a ellos pero si ellos saben lo que tú piensas entonces ahí tienes motivo de tensión de dificultad de exclusión y nos dice Pablo no os acomodéis al mundo presente bueno ese es un ejemplo lo que he dicho de la práctica homosexual lo podría igual decir del aborto de la eutanasia de todos los temas morales que nos están afectando y sabéis que tristeza traigo en el alma que hay muchos dentro de la renovación carismática que hacen la vista para otra parte cuando se trata de estos temas es decir pues es una pena pero que cosa la que pasa pero bueno pero que se va a hacer en todo caso pues el Señor es grande el Señor es misericordioso y entonces estamos volviendo a la misericordia de Dios un caucho que se estira hasta donde queramos y entonces la misericordia de Dios termina siendo la justificación de nuestra cobardía termina siendo la justificación de nuestra incapacidad para tomar una postura suficientemente clara porque presentimos y creo que presentimos bien tomar una postura clara terminará siendo no solamente unas cuantas discusiones malos ratos o malas caras en la casa sino que va a terminar incluso en prisión o en martirio hasta allá llegarán las cosas en algunos casos por lo menos bueno esa es una palabra y ahora entendemos lo que quiere decir aquello de desacomodar no os acomodeis al mundo presente ya lo vemos con una palabra vamos con otra la otra palabra es la palabra amor la situación con la palabra amor es bien distinta de lo que he dicho con la palabra normal con la palabra amor la situación es la siguiente yo creo que nos ayuda lo que nos dice el Señor Jesús muchas veces en el Evangelio dice Jesús por ejemplo cuando vayas a dar una cena no invites a los que luego te pueden invitar no lo estés publicando para que lo vea la gente te digo que ya recibiste tu paga dice Jesús ser como vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos que tienen en común esos textos y otros más que podríamos citar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen en común que la propuesta de Jesús es una propuesta extraña a oídos humanos porque es una propuesta que implica un modo de dar sin recibir amo al enemigo el enemigo no me ama invito al banquete al pobre el pobre no tiene con que invitarme a su banquete busco un bien para el injusto el injusto no busca un bien para mí parece que la propuesta de Cristo es una propuesta que tenemos que llamar asimétrica la propuesta de amor del mundo es una propuesta simétrica yo amo y me aman yo invito y me invitan yo trato bien me tratan bien si me tratan mal yo trato mal la propuesta del mundo en lo que tiene que ver especialmente con el amor es una propuesta simétrica yo soy el reflejo de como me traten yo daré donde me den yo daré al que me dé yo esperaré de aquel a quien yo dé todo eso se llama simetría pero resulta que la propuesta de Cristo es asimétrica no es simétrica y esto es muy extraño muy extraño porque resulta que en el diccionario del mundo presente aquí lo volví a sacar ahí lo tienes en el diccionario del mundo presente eso no tiene sentido a quien le sonrío yo al que me sonría al que sea bueno conmigo con ese soy bueno así se crean los círculos de amigos así se crean los clubes así se tratan los jóvenes la mayoría por lo menos entre ellos le pregúntale a un joven típico y casi digo un joven normal pregúntale a un joven típico oye ¿quiénes son tus amigos? pues no me hago problema de eso con los que me entiendo con los que me entienden con los que me sonrían me sonríen nosotros estamos bien salimos juntos estamos a gusto yo le caigo bien ella me cae bien salimos estamos bien de manera espontánea jóvenes y no tan jóvenes miramos nuestro mundo de amor nuestro mundo de afecto nuestro mundo de amistad lo miramos únicamente en una clave que es la clave simétrica eso dice el diccionario del mundo ¿es eso malo? pues no tiene mucho sentido para una cantidad de cosas por ejemplo si yo voy a comprar pues ahí la relación es simétrica porque yo doy algo y me dan algo es simétrico supuesto que haya justicia en los precios que esa será otra discusión pero si hay justicia en los precios es simétrico tiene mucho sentido la simetría por ejemplo en el matrimonio soy fiel y tú me eres fiel tiene mucho sentido en el respeto en la familia tiene mucho sentido los padres respetan a sus hijos y los hijos a los padres tiene todo el sentido del mundo pero el punto es este ese modelo que es el modelo del amor en el diccionario del mundo presente ¿ese modelo da para todo o tiene sus límites? porque da la impresión de que sirve para muchas cosas especialmente sirve si tengo dinero para el hipercor sirve si tengo cualidades para ser amado por ejemplo si soy joven apuesto buen profesional con buen sueldo hombre la simetría me conviene pero un montón porque la simetría significa que tengo mucho con que salir al mercado entre comillas mercado esta vez hombre si yo soy joven soy apuesto soy inteligente tengo buen sueldo yo salgo al mercado y no soy un cualquiera y a ver conmigo no se mete cualquiera y yo tengo cierto nivel y no te pongas debajo que quedas debajo de mi radar no te veo que me vuelves transparente hasta donde llega ese modelo ¿cuál es el límite de ese modelo? el límite de ese modelo está en el momento en el que yo dejo de ser fuerte entonces yo conocí a una chica que era mira es que lo tenía todo lo tenía todo guapa inteligente buena posición social buena estudiante no tenía más amigos porque no tenía más horas el día pero pero es que le caía bien a todos todos con ella ya con todos una cajita de música a ver el ideal podríamos decir de felicidad ojo esa es otra palabra para después el ideal de la felicidad pero resulta que las enfermedades son muy extrañas y esta chica se lo diagnosticara con un modo raro de leucemia lo tenía lo tenía todo pero resulta que la belleza de su cuerpo aguantó hasta un cierto punto la leucemia fue haciendo su tarea es una pena realmente lo tenía todo pero ya no podía salir de tapas y de botellón y de todo lo que se disfruta en ciertas edades o eso dice lo normal ¿no? entonces ¿qué pasa? pues pasa que poco a poco los amigos los amigos íntimos cercanos especiales empiezan a abandonar ¿por qué? porque mira pasar una noche de discoteca o de fiesta o de botellón o de copas con una chica tan guapa tan inteligente a ver tan graciosa es fantástico pero pasar una tarde con una muchacha que está medio pieza en un sillón y que cada rato te hace una cara porque todo le duele y a esa tarde ya no entonces los amigos es la crueldad de la vida los amigos empiezan a retirarse los amigos empiezan a desaparecer el hecho es que en el curso de tres o cuatro años esta muchacha queda reducida a una amiguísima super fiel que tenía el papá la mamá y poco más no va quedando nada más ¿qué quiere decir eso? que cuando sales del ámbito de los fuertes la simetría juega en contra tuya mira que ya no estás tan inteligente ya no estás tan guapa ya no estás tan simpática ya no es agradable estar contigo ahora das menos como conclusión espera recibir menos entonces cuando uno está fuerte cuando uno está fuerte porque tiene salud porque tiene influencia porque todo lo que tú quieras la lógica de la simetría y el amor simétrico son una fantasía eso es lo que yo quiero pero cuando llega el fracaso la enfermedad la vejez la bancarrota el paro cuando llega la amargura la depresión cuando llega el problema grave a ver qué pasa conmigo ahí qué pasa con la lógica de la simetría hay algunos que ni siquiera han tenido la parte bonita hay algunos que han nacido ya con una limitación tienen una limitación mental tienen una limitación física ahora respondamos a esta cruel pregunta si una persona nace y no nace en el grupo de los fuertes qué pasa con esa persona la respuesta es muy sencilla como tú no te enteras de nada porque tienes una grave limitación mental como tú no eres guapo vamos a ser sinceros y crudos si quieres como no eres guapo porque tienes una limitación física como no es agradable pasar una tarde contigo no esperes nada de nosotros porque no tienes que dar nada no esperes nada uy ese mundo se vuelve duro el mundo se vuelve duro porque entonces si yo no soy el que nació en el cona de oro sino el que llegó en la patera si yo no soy el inteligente sino el que tiene el cromosoma ese complicado si yo no soy el que la apuesto sino el que resulta que no le funciona ninguna dieta si yo no soy el simpático sino que mi temperamento como que no termina de aprender qué es eso que llaman gente qué le va a pasar conmigo parece que Jesús le dio especial atención a ese tipo de personas es decir para los fuertes la lógica de la simetría amén aleluya soy guapo soy inteligente tengo trabajo todo va bien y además con mi pasaporte en todo donde quiera pero resulta que mi pasaporte no es el tuyo resulta que yo nací en un país que es un país de narcotraficantes tú naciste donde naciste yo nací donde los narcotraficantes y yo no escogí eso como mi país es el de los narcos como mi país es el complicado entonces los problemas están para mí no para ti ah pues es una pena es una pena pero bueno eso es lo que hay eso es lo que hay y con eso ¿qué me has resuelto? pues nada sé que no te he resuelto nada pero tú tampoco me vas a amargar mi vida porque tengo una reunión muy agradable en este momento con otros amigos que son tan guapos como yo tan inteligentes como yo y tan bien nacidos como yo adiós esa es la única respuesta que tiene el mundo frente al leproso frente al mal nacido frente al limitado mental frente al anciano frente al que está en bancarrota frente al que está triste no tengo para ti nada y por favor no estorbes mi vida cuando esa mentalidad da un pasito más sabes a dónde se llega ¿no? si sabes a dónde se llega evitemos el problema desde el principio acaba con eso acaba con eso significa vamos a abortar ya al mongolino vamos a abortar ya al síndrome de Darwin vamos a abortarlo de una vez acabemos con ese problema no es de los fuertes no merece ¿sabes a dónde conduce la mentalidad simétrica la mentalidad del mundo ¿sabes a dónde conduce? conduce a una cosa que se llama eugenesia y eugenesia es nosotros los guapos inteligentes y sanos sabemos quién es el que tiene que nacer otro que sea guapo inteligente sano bien nacido toda esa gente que tiene problemas de raza que tiene problemas en su cabeza que tiene problemas en sus genes toda esa gente a ver podar podar eso quitar eso quitar eso dejemos el mundo para los fuertes ¿qué es el amor? según este diccionario el amor según este diccionario es intercambio transacción simetría ¿qué es el amor según Jesús? el amor según Jesús es el que tiene para nada que ve ese es el amor según Jesús el que tenga para dar que ve tengo para dar sabiduría o tebruna o bienes materiales tengo para dar tiempo tengo para dar abrazos tengo para dar escucha tengo para dar consejo amar es dar eso es amar es producir un bien en el otro eso es amar así define santo Tomás el amor de benevolencia que es la cumbre del amor humano según este gran doctor de la iglesia el amor de benevolencia es producir un bien en el otro y yo que produje ese bien tú que produjiste ese bien siente de feliz de ser el que produce ese bien y no el que lo necesita eso es amor en este otro diccionario que nos dijo San Pablo Romanos 12 2 no os acomodéis al mundo presente así que por favor escuchadme todos especialmente los que os podéis sentir fuertes en algún sentido el joven se puede sentir fuerte en su juventud el alinerado en su caudal de riquezas el apuesto sabe que con su presencia humilla cada uno sabe en que es fuerte que te dice Jesús lo que tengas no es para ti sabes como nos llama Jesús el bendito Jesús el adorable Cristo sabes que el hombre te da a ti y a mi administradores sabes quien es Jesús el que nos ha enseñado que somos administradores eso que quiere decir que todo lo que yo tengo porque de ese título de administrador no se sale nada mío todo lo que yo tengo lo tengo para otro ay que tal es el evangelio todo lo que yo tengo lo tengo para los demás eso es vivir según Jesús eso es amarte hombre y la transacción te equivocaste de película la transacción la están dando en el cinema la transacción no funciona aquí pero es que la transacción es tan bonita es que es tan bonito reunirnos todos los que somos así jóvenes somos guapos somos simpatos es tan bonito reunirnos todos nosotros y sentir que todos nosotros somos tan especiales nosotros ahora hacemos todos los que somos especiales siempre que somos todos bonitos si 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 se siente tan bonito eso hay un club internacional que tal vez alguno haya oído mencionar ese club se llama Mensa y el club Mensa reúne ¿sabes a quién? aquí hay varios candidatos para ese club reúne al 1% más inteligente de la población te hacen un examen de cociente intelectual si tu cociente intelectual entra en ese 1% bienvenido si estás en el otro 99 lo tuyo es otra cosa tú te imaginas cómo es la reunión del club Mensa bueno aquí estamos los listos somos los listos somos los inteligentes somos los agudos es decir tenemos tanto pero tanto para disfrutar y cuál es lo que nos dice Cristo así no es Cristo te ha puesto un título y a mí también que me parece terrible terrible si uno está con el diccionario este el del mundo presente soy administrador quiere decir que todo el talento musical que tú tienes es para ser bella hermosa más llevadera con mayor sentido la vida de otros que toda la inteligencia que tú tienes es para ser más luminosa más comprensible más clara mejor direccionada a la vida de otros toda la virtud toda la belleza todo 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 lo que tienes es solo en administración si no te habían contado eso se llama Jesús eso se llama el mensaje de Jesucristo eso es amar tercera palabra prometo ser más breve con las palabras que hacían falta la palabra natural ¿qué es lo natural? la palabra natural se parece bastante a la palabra normal ¿qué es lo natural según el mundo visible? ¿y qué es el mundo visible en el mundo presente? ¿y qué es lo natural según el diccionario yo de Jesús? yo quiero subrayar este hecho solamente porque hay que empezar a resumir yo creo que las ideas centrales van llegando a donde tiene que llegar en tu corazón y alado a Dios por eso mira esto vivimos en un mundo en donde la muerte de un bebé foca es una tragedia la muerte de un bebé humano es parte del negocio y os voy a decir algo que es tan políticamente incorrecto que yo creo que compite con mi primer ejemplo ¿sabes qué? ¿quién creo yo que sufre más con el drama de lo natural? la mujer la mujer ¿y sabes por qué? porque resulta que el drama que vive una cantidad de mujeres es el siguiente y este drama a mí me hace sufrir porque no se puede sino sufrir frente a esto a verlo describo esta es una muchacha que utiliza como desodorante antitranspirante aquel que no tiene ningún preservante porque tiene que evitar posible cáncer de ser esta es una muchacha que únicamente toma agua natural no procesada comida orgánica prendas de fibras naturales sin nada artificial jamás fuma no duerme con ningún celular o móvil o computador encendido en la habitación porque la radiación la puede enfermar y después de que tiene todo eso se toma un remedio para suspender su periodo menstrual ahora dime ¿qué es lo natural ahí? a ver cómo funciona lo natural que alguno me explique eso tengo que comer todo orgánico para que todo sea natural tengo que respirar aire puro para que todo sea natural una vez al año me hago un detox yo no sé si esa moda ya existe aquí un detox es que tú te vas por allá a un spa eso sí existe sí vas a un spa y te ponen unas piedras negras calientes en la espalda allá una señora que es de Filipinas o de la India te hace un masaje te ponen a comer unas hierbas te limpian el organismo en este momento señora su tracto digestivo es como el de un bebé gracias en este momento usted tiene un colon que será la envidia de sus amigas gracias en este momento su índice de masa corporal es perfecto para su edad gracias ya que todo es natural en usted ya puede aplicarse la inyección que suspende su proceso normal de ovulación ¿dónde está lo natural? ¿cómo funciona lo natural? pero no es solo la mujer la que sufre mira vamos a llevar una vida saludable vamos a llevar una vida orgánica vamos a llevar una vida lejana de tanta cosa artificial tanta radiación tanto químico tanto preservante vamos a llevar una vida natural hasta el día en que nos pongan una inyección y nos maten por eutanasia o sea todo es natural excepto la muerte que se hacía artificial todo es natural pero la naturaleza ha hecho que usted quede embarazada y tiene implantado un feto que está creciendo y tiene dos meses y medio ese feto está creciendo naturalmente pues lo natural es que ahora lo elimine señor y esa misma mujer después de practicarse el segundo o tercer aborto solamente toma yogur orgánico oye ¿cómo es lo natural al fin? la respuesta es que lo natural entre comillas es una de las muchas palabras con que nos manipulan es una de las muchas palabras y entonces ¿qué es lo natural? Jesús lo responde cuando dice al principio no fue así ¿sabe lo que dice Jesús de lo natural? dice es que lo natural es que si tú amas por ejemplo si amas a una mujer la amas para toda la vida que el divorcio no hagan el divorcio es artificial uy ese Jesús es tan políticamente incorrecto ¿verdad? pasan a fin ¿no? Jesús es tan incorrecto Jesús es tan incómodo pero Jesús me enamora Jesús es tan incómodo pero por eso lo amo ¿por qué es incómodo? porque nadie lo manipula porque no se deja encerrar porque se sale de la prisión porque se sale del sepulcro por eso lo amo ese es Jesús no lo natural es eso lo natural es que tú respetes a mí me encanta por ejemplo las predicaciones con los jóvenes a veces me va bien a veces me va mal eso pasa siempre cuando uno se mete en estos temas o al final te aplauden o al final se va todo el mundo y te tiran tres tomates eso no tiene salida pero a mí me encanta la predicación de estos temas con los jóvenes por un cierto placer medio morboso que tengo de ver caras por ejemplo todos estos jóvenes que son naturales entonces me pregunta uno oye tú utilizas el cauchito ese el coso ese que llaman ¿cómo que llaman? ¿condón? claro, claro yo pues famoso claro que lo utilizo yo soy responsable y yo conocí la campaña desde el Ponte los Ponce yo estoy en eso claro que estoy bueno y dime ¿qué tan natural es el condón? a ver ¿qué tan natural es que entre el cuerpo tuyo y el cuerpo de tu chica haya un caucho? dime a ver ¿qué tan natural es eso? y entonces lo mira uno con cara de este cura ¿de qué viene? ¿de qué trae? ¿esto qué es? pues háblame de lo natural háblame ¿dónde está lo natural ahí? y tú crees que estás jugando a lo natural lo natural es que tú ames y lo natural es que la vida crezca y lo natural es que se comparta y lo natural se llama Dios reinando eso es lo que se llama lo natural eso es lo natural y eso es lo que Cristo viene a traer y lo natural es que si esa mujer no va a ser tu mujer para toda la vida si esa mujer va a ser la mujer de otro tú no quieres que tu mujer la que va a ser tu mujer te la manosee otro ese otro tampoco quiere que tu manosee a la que va a ser su mujer así que respeta el cuerpo de esa mujer si no es tu mujer eso es lo natural eso es lo natural entonces lo que está diciendo lo que está diciendo Cristo es lo natural y lo terrible es que nosotros dejamos entrar lo artificial nosotros hemos dejado meter lo artificial y entonces la gente cree que está jugando la religión de lo natural y somos ecológicos y creemos en un planeta verde yo no estoy en contra de la ecología de hecho me permito contarles que no debería hacerlo en público soy una persona profundamente respetuosa en todo momento en mi uso personal y en lo que digo a otros sobre el medio ambiente porque este planeta es la única nave que tenemos por ahora no tenemos otra nave el planeta se respeta el medio ambiente se respeta y el cuerpo se respeta y la vida se respeta así es como funciona el diccionario ¿qué es la felicidad? acuérdate que son dos diccionarios aquí hay un diccionario que se llama el mundo presente no ¿cómo fue que dijo Pablo? no os acomodéis al mundo presente ¿qué es la felicidad? la felicidad según el mundo presente es una sucesión de distracciones entretenganme manténganme entretenido la felicidad es una sucesión de distracciones experiencias cada vez más exóticas cada vez más intensas entonces ¿qué puede ser intenso? pues me voy a tirar de un puente eso es intenso a ver me tiro del puente agárrame sujetame bien ¿cuánto aguanta la cuerda esa? que si aguanta hombre que si bueno bien salto del puente experiencia intensa sentir el rush de adrenalina ahí voy tres dos uno me fui claro después de 20 saltos del puente bueno ahora ¿qué se siente sin cuerdas? esa es la felicidad lo exótico a ver ¿qué se siente con una mujer? a ver dos mujeres a ver un hombre a ver aquí va jugando va jugando ¿qué se siente? esa es la felicidad en una de esas la gente no amanece o amanece muerta no amanece porque están jugando a las experiencias y las experiencias tienen que ser intensas viví seis años en un país al que amo mucho Irlanda en mi tiempo allá pues aprendí bastantes cosas pero una de las cosas que yo creo que me impactó más fueron unos adolescentes así un poco como la edad vuestra poquito menos poquito más no sé ya está acá pero no está así bien fueron un poco como la edad vuestra oye quemaron una casa con la gente adentro y entonces le pregunta pero ¿pero por qué hace eso? porque estábamos aburridos es decir tú te imaginas lo emocionante que ver a una mamá tratando de salvar tres hijos al tiempo a ver ¿a cuál es coge? ¿qué clase de corazón satánico es eso? pero es por salir de la morir ¿sabes qué vi en Inglaterra? bueno lo supe no lo vi con mis ojos tampoco sé que hubiera podido hacer si lo veo con mis ojos toma a una persona que está en su silla de ruedas y la tira en escaleras abajo en una iglesia para ver qué hace para ver qué cara hace para ver cuánto grita para filmarlo en el celular el móvil y luego ponerlo a ver qué se siente porque toca cada vez más rascarse las entrañas a ver qué se siente porque ya no siento nada porque la vida no me sabe a nada pues mira una tos esos eran los romanos ¿tú sabes por qué se hizo el coliseo romano? para ver eso ellos empezaron poniendo a pelear animales ¿quién le gana? un oso de dos metros con cincuenta le gana un tigre de dos metros con cincuenta o lo contrario vamos a ver luego oye y si ponemos un oso contra un ser humano oye y si desnudamos a una mujer y se la tiramos a un león eso es el apetito de sentir algo porque la vida no sabe a nada y ese fue el mundo donde se predicó la fe cristiana por primera vez ahí se predicó y estamos volviendo a los gladiadores estamos volviendo a eso bueno ese es este diccionario y que felicidad dentro de esto pues mira esta gente la que busca la felicidad en experiencias extremas y en placeres sádicos en realidad en realidad si tú lo analistas lo que están tratando de llenar es un infinito vacío que es felicidad según Cristo que tu infinito vacío lo llene el infinito de Dios es así sencillo no es más complicado que eso que el infinito vacío tuyo te lo llene el infinito de Dios y el que tiene ese infinito anuncia a Cristo el que tenga sed mira antes de votarte por ese fuente sin cuerda antes de tirar al de la silla de ruedas y escaleras abajo antes de seguir cometiendo crueldades y tonterías antes de seguir en eso el que tenga sed tiene sed está vacío hermano está vacío que venga ahí que venga y al que lleva de mí de dentro le salta una fuente hasta la vida eterna que yo lleno tu vacío que sientas tú la fuente dentro de ti y ya no necesitas eso ya no más y el último que es la vida según este diccionario según este diccionario la vida es es un juego que al final cansa que al final se acaba y que nunca tuvo sentido lo describió alguno de los filósofos existencialistas es una pasión inútil no es nada más y que es la vida según este otro diccionario es la palabra más linda que tiene el nuevo testamento la vida es coignomía la vida es comunión la vida es la invitación que te ha hecho el eterno para que conozcas el amor que no tiene fronteras la vida es el abrazo interminable de ese al que puedes llamar a tu padre porque te ama hasta el extremo esa es la vida y esto otro y esa sucesión de placeres sin cuento y esa sucesión de experiencias sin sentido que al final terminan en el aburrimiento yo estudié física antes de entrar a mi comunidad religiosa estudiaba física pura y uno de los personajes que más amé en esa época de mi vida y los sigo admirando se llama Richard Feynman premio Nobel de física un hombre brillantísimo brillantísimo lamentablemente ateo cuando se estaba muriendo lo único que comentaba era que aburrido es morirse no tenía nada más que decir de la vida ni de la muerte saber que un hombre tan inteligente lo único que encontraba en la muerte era aburrimiento me hizo valorar mi fe porque para mi la vida es un camino y la muerte es una puerta y después de esa puerta yo sé que Él me aguarda eso es lo que me trae Jesús mis hermanos no os acomodeis al mundo presente yo creo que ahora entendemos mejor por qué acuérdate lo normal el amor lo natural la felicidad la vida solo hemos examinado cinco palabras pero ya ves como es de distinto el diccionario de Dios acuérdate le pedimos al Señor renuévame por dentro con espíritu firme y renovarse es comprender la diferencia entre los dos diccionarios y renovarse es decir me quedo con el diccionario de Jesús amén gracias un saludo y un saludo y un saludo Gracias.